En medio de un ambiente festivo con show de payasos y personajes animados, la presidenta municipal Rosalba Pineda Ramírez reparte más de 200.000 juguetes que los Reyes Magos dejaron en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Chimalhuacán. Del 6 al 20 de enero, la edil realizará más de 90 eventos. Los primeros fueron en la Plaza Zaragoza, la Unidad Deportiva El Chimalhuache, en el Paseo Guerrero Chimali, el Recinto Ferial, las plazas Benito Juárez, Ochiaca, Mártires, Santa Elena, además del Ejido Santa María. Asimismo, encabezó el tradicional evento de Rosca de Reyes, acompañada de niños, jóvenes y adultos, en el Teatro Auditoria Colmix Linesa Hualcoyotl, la zona urbana ejida al San Agustín y en el Recinto Ferial, donde las familias degustaron de atole y una deliciosa pieza de pan. ¡Gracias!